Examen de conciencia, deberes sociales. Justicia legal. ¿Amas a tu patria sin despreciar a las demás? ¿Contribuyes en la medida de tus fuerzas al bien común y prosperidad de la nación? ¿Criticas sin razón a los gobernantes entorpeciendo su labor y sembrando la discordia entre los ciudadanos? ¿Cumples las leyes justas del Estado? ¿Has defraudado al Estado en contribuciones, tributos, impuestos, aduanas, etc.? ¿En qué medida o proporción? ¿Has mentido al declarar tus bienes o negocios a requerimientos de la autoridad pública? ¿Has sobornado a los oficiales del Estado para que no te aplicaran las leyes? ¿Cumples tus deberes de justicia social? Justicia distributiva. ¿Has cometido el pecado de acepción de personas? ¿Distribuyes los cargos y favores con justicia y equidad según los méritos o necesidades verdaderas? ¿Has recomendado a algún indigno? ¿Te has dejado influir por recomendaciones con perjuicio de un tercero más digno? ¿Es necesaria la restitución? ¿Virtudes sociales? ¿Has sido ingrato con tus bienhechores? ¿Has aplicado el debido castigo a los malhechores con el fin de corregirles y evitar que sigan cometiendo focherías? ¿Has sido afable y bondadoso con todos o áspero y desabrido? ¿Has sido generoso con los necesitados? ¿Has evitado por igual la avaricia y el despilfarro imprudente? Deberes profesionales. ¿Has desempeñado honradamente tu profesión? ¿Tienes la suficiente aptitud y competencia para ello? ¿Has perjudicado al prójimo en el ejercicio de tus deberes profesionales? ¿Te has prestado alguna acción injusta o inmoral? ¿Te entregas con demasiado ardor a tus negocios temporales con olvido o descuido de tus intereses eternos? ¿Has santificado tu trabajo ofreciéndolo a Dios?